de la producción, la confianza, pilar fundamental de la ética, además es el trabajo que se ha venido realizando por parte de expertos aquí en el nororiente colombiano, llevando este mensaje. ¿Quiénes son ellos? Pues bien, me acompaña Quitingua Lucan Gacchie, él es licenciado en teología y consultor. También el doctor Heriberto Félix Guerra, él es licenciado en economía. Pues bien, vamos a dialogar con ellos, a ver qué mensaje nos traen sobre estos temas, precisamente, y sobre todo este de la confianza, pilar fundamental de la ética y sobre todo de la ética empresarial. Sean ustedes bienvenidos a este espacio. Bueno, hablar de ética es un tema sumamente amplio, pero al llevarlo en la práctica, ¿qué mensaje pudiéramos decir sobre este tema? ¿En qué consiste la ética empresarial? ¿En qué consiste la ética empresarial? Según yo, es el arte de, dentro de las empresas, ver al otro como una persona, el otro como compañero de trabajo y el otro como cliente, verlo como persona y tratarlo así, como persona, antes de ser visto como un producto más. En eso consiste la ética. Más que un producto, el hecho de verlo como persona, como ser, pues digamos, dignifica entonces un poco esta relación comercial. Es el arte de dignificar, de humanizar la relación, la relación, la relación hombre a hombre. Y doctor Heriberto, ¿se está dando esa dignificación, digamos, de esta relación comercial? Así es, fíjate que la ética además tiene que ver con la confianza. La confianza se produce por la honestidad, por la responsabilidad, por la transparencia, por la rendición de cuentas, por el trato digno a la persona humana. Y eso hace que las relaciones productivas o comerciales tengan un toque más humano. Tenemos que voltear y poner en el centro de todo al ser humano, humanizarnos más. Y si me permites, Sabino, yo vengo llegando de México. Tuve suerte de ser ministro de Desarrollo Social en México durante varios años. Y veo algo muy importante que me tiene muy motivado con esta gran nación de Colombia, hermana. ¿Qué vio? ¿Qué percibió? No sé, a la distancia, quizás ustedes no lo perciban tanto porque van al día a día, pero la distancia, yo te puedo hablar, la primera vez que yo tuve contacto con Colombia hace 10, 12 años, la conversación colectiva era totalmente diferente. Aquí se hablaba de descomposición del tejido social, de descomposición de la sociedad, de violencia por todos lados. Influencia, obviamente, pero esa influencia del narcotráfico. Por supuesto, el narcotráfico. Era sinónimo para nosotros Colombia el narcotráfico. Esa información que por demás ha variado un poco porque en México están en estos... Por supuesto. Por supuesto, y nosotros venimos a brevar, vaya, a enseñarnos de cómo han hecho ustedes las cosas. Para nosotros Colombia se ha convertido en un paradigma, en un ejemplo. Pero hoy en día, estas escasas horas que tengo aquí en Colombia, en Bucaramanga, en nada particular, hoy la conversación es muy diferente. Hoy estamos hablando de ética, estamos hablando de confianza. En la conversación con las personas que han asistido a las conferencias, se habla de la cultura por la paz, de la cultura por la equidad, de ser un pueblo más educado, incluso el pueblo más educado de América Latina en la próxima década. Colombia echó para adelante. ¿Qué implica además, es decir, entrar por el camino que pienso yo, ustedes me confirmarán o no, que es por el camino que debe ser. Hay que buscar riqueza, hay que buscar la riqueza. El problema es el cómo, buscar la riqueza. Y en eso, pues digamos, la responsabilidad empresarial, la ética empresarial, pues obviamente no se trata de ofrecer productos, servicios, a que alguien caiga y luego no responder. En ese sentido, ¿qué mensaje enviarle a los empresarios, a los que quieren crear empresas y a los que están creando empresas? Así es, sí. Yo creo que la cultura civilizada, moderna, se fue ocupando mucho del exterior de la persona, de dinero, de bienestar, de bienestar, que está muy bien, sí. Pero se le fue olvidando lo interior de la persona. La ética es como enriquecer lo exterior con lo interior. Porque el ser humano es fundamentalmente sus motivaciones, sus intenciones. La ética es sanar esto, para que lo de fuera tenga más sentido. Sobre todo, precisar, pues ahora que también estamos, pues digamos, si se vale decir el término, comparación entre la situación entre México y Colombia, aquella época que era conseguir el dinero y ojalá lo más fácil posible. Claro, eso daña totalmente una sociedad. Y eso perjudica además toda la productividad. Así es. Y en México, ¿qué está pasando entonces? ¿Ustedes cómo viven allá entonces? Bueno, en México tenemos problemas, los estamos enfrentando. Yo te puedo decir que la manera más efectiva que ahí me tocó, junto con el presidente Calderón en su momento, enfrentar, por ejemplo, una ciudad como Trora, como antes quizá fue Medellín, para nosotros fue Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, una ciudad muy, muy violenta, donde se dio cita a una guerra entre dos cárteles, peleando el mercado, donde había múltiples asesinatos. Nosotros llegamos ahí con la convicción de que más allá de las armas, tenemos que hacer algo con el tejido social, con la ciudadanía. Las armas no serían suficientes. Llegamos a una zona que se denomina la NAPRA, la más pobre de todo el país, y en ese momento la más violenta del planeta, 180 homicidios por año. Ahí logramos conversar con la comunidad, tomarla en cuenta, hacer centros comunitarios, pero sobre todo logramos tocar el corazón de muchas personas. Llegamos con un modelo integral que consistía en nutrición, educación, salud, servicios básicos, cohesión social, vivienda e ingresos. Es decir, un modelo integral de apoyo, no solamente, porque como gobierno estamos organizados por programas. En esta ocasión nos organizamos por territorio, intervenimos todos, y en ese lugar que en el 2010, por ejemplo, había 180 asesinatos, en el 2011 hubo dos, en el 2011, 2012 hubo cero, en el 2013 repuntó a tres, pero nada parecido a aquellos 180 asesinatos. La clave fue invitar a la población a participar. Ahí me dijeron, los jóvenes son el problema, ni te acerques con ellos. Yo descubrí en Juárez que los jóvenes no son el problema, que los jóvenes son la solución. Y, bueno, antes de entrar a lo de los jóvenes de manera puntual, pues se tocó un tema sumamente importante, y es tener en cuenta a la comunidad, a la ciudadanía, la importancia de la participación, toda vez que muchas veces como ciudadanos pensamos allá el gobierno con su problema. La responsabilidad ciudadana es grande, ¿qué decirles también? Yo te diría que tenemos que distinguir entre habitante y ciudadano. Entonces, Colombia tiene habitantes o tiene ciudadanos. Yo veo hoy más ciudadanía, antes de ya más habitantes. El habitante se pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno? Y practica lo que llamamos la esquesofrenia. Es que el gobierno, es que el alcalde, es que la escuela, es que el maestro, es que Sabino, es que el noticiero, es que los periodistas, es que todo mundo, menos yo. El habitante se pregunta, ¿qué están haciendo los demás? El ciudadano se pregunta, ¿y yo qué estoy haciendo por mi familia, por mi comunidad, por mi entorno, por mi país, por mi patria? Eso cambia todo, ¿eh? La participación ciudadana es invitar a participar. Un buen gobierno es aquel que invita a la comunidad a participar. Un mal gobierno es aquel que no quiere, que le estorbe. Por eso es que el señor Kitigua plantea, es la transformación, y se lo entiendo así, la transformación del ser, la persona, el ciudadano que habla usted. Porque es que muchas veces, esperamos que las respuestas estén afuera, y muchas veces las respuestas las tenemos nosotros. Es más, las soluciones. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hace el ciudadano que nos está escuchando? ¿Qué es eso de que yo me tengo que transformar? ¿Qué es eso? Según yo, el tema es de despertar nuestra conciencia de ciudadano. Porque con un ciudadano consciente, el gobierno es nuestro empleado. Así le decía hoy al equipo de la alcaldía, son nuestros empleados. Yo conozco lugares donde los ciudadanos dicen, no, la conciencia nos pide eso. Y el gobierno, se vuelve el gobierno de adultos, no de niños. Porque cuando nos hacemos niños, habitantes, claro, el gobierno toma el lugar de papá, que hace todo y hace, pero cuando vemos adultos, el gobierno se vuelve como el hermano mayor, que tiene su rol importante. Pero nosotros le movemos. Para mí es, lo que quisiera dejar yo a mi sermón de Colombia es seguir ese camino que están haciendo de despertar como un ciudadano adulto, consciente. El que cuida la calle, que no tira la basura, por ejemplo, desde ahí. El que cuando ve a alguien que hace algo le dice, eso es anti la ciudadanía. Y con ese ciudadano el gobierno tiene miedo. El gobierno tiene miedo. Lo que está pasando en China ahorita. ¿Quién hubiera pensado en China? En China y Hong Kong, un grupo de jóvenes que se levanta, lo que pasó en la primavera árabe. Así es, para mí, cuando un ciudadano se vuelve adulto, el gobierno deja de ser paternalista. Y se vuelve hermano, se vuelve hermano mayor, que guía, que cuida, pero que escucha. Para mí, entonces, la culpa no es del gobierno. Como para los que somos creyentes, la culpa no es de la iglesia, del jefe de la sunón. La culpa es del ciudadano infantil. La culpa es del peligroso infantil. Porque si me hago adulto irresponsable, el gobierno obedece. Y exactamente, no esperando que las soluciones, en este caso la prenda el Estado. El tema de los jóvenes que nos quedó allí pendiente. Los jóvenes en toda nación, en toda sociedad, siempre tienen que aportar y, obviamente, traer rebeldía. ¿Cómo conjugar estas dos partes y cómo aceptar también las dos? La rebeldía es natural, sabino. Y, bueno, si no hubiera un joven rebelde, la verdad, pues ya no tendría lógica. Pero déjame decirte que, en mi experiencia, la pobreza más lacerante es la urbana. En la zona rural hay pobreza, pero de alguna manera es más pareja. En las zonas urbanas, la pobreza, en la pobreza urbana, los jóvenes que no tuvieron oportunidades, tienen un gran resentimiento social. O sea, vienen los jóvenes que pudieron ir a la universidad o que pueden ir a una fiesta o que traen ropa mejor que la de ellos o que traen un auto, por ejemplo. Y, por supuesto, que hay un contraste que se ve porque viven en el mismo lugar. Y esto ha generado, ese contraste ha generado mucha de la delincuencia que vemos. Jóvenes que, a mí un joven me dijo en Juárez, un líder de una pandilla, me dijo, mire, usted no me va a entender a mí nunca, me dice. Que le quede claro, me dijo, nosotros preferimos un año de pie que 20 años sin carro. Y eso a mí me reveló muchas cosas. Él me decía, nosotros preferimos un año en la delincuencia, dólares, camionetas, mujeres, a vivir 20 años de manera mediocre. Y es lo que aprendieron esos jóvenes, un joven que se expresaba muy mal de su mamá, se expresaba muy mal de su papá, que vivieron así la vida, son jóvenes de la calle y se contrastan con jóvenes que tienen las oportunidades. Por eso a ese joven hay que irlo a tocar, ayudarlo. ¿Con las armas? ¿O lo tocamos y lo ayudamos para que estudie, para que salga adelante, para que haga lo que le gusta de corazón? Un poco también el reto, es que tenemos la cultura también occidental donde el objetivo principal pareciera hacer dinero, solo hacer dinero y lo más pronto posible. En Oriente, digamos, el mensaje es, usted puede durar 20 años construyendo una riqueza. O sea, digamos, es el reto de cómo fusionar estas dos culturas, si se quiere decir. ¿Y estamos en ese proceso o no? ¿Cómo nos ven, por ejemplo, usted que hace parte, usted ciudadano de la República de Congo, cómo ve en este caso, cómo nos ven a América Latina y en caso particular Colombia sobre este aspecto? Buena, buena pregunta. A mí, amiga Matina, me da a la vez esperanzas y a la vez dudas, en ese sentido. Por un lado, siento que hay muchos jóvenes, hablamos ahorita del tema de la rebeldía, que es la misma palabra que la revelación, revelarse y revelarse es lo mismo. El joven debe revelarse, o sea, revelarse y ayudar a que el adulto se mueva. Pero por otro lado, veo a mi hermano, el chino americano, el joven como más bien pensando cómo salir de su país y ir a otro lugar, ir a Estados Unidos, o sea, de ir. Sí, eso me preocupa un poquito porque, sí, como yo, me viene a México, el de aquí quiere ir allá y eso me preocupa un poquito. Lo que está pasando en México ahorita, de la juventud, que no estoy de acuerdo con todo, a mí me parece una juventud viva, una juventud que se levanta. Las formas a veces se puede discutir. Siento una juventud que se está haciendo, somos adultos. El Politécnico ahorita está pidiendo independencia. A mí me parece un acto de madurez. Está pidiendo que el Politécnico sea como la UNAM, independiente del gobierno. Porque para mí el Politécnico es infantil, depende de la Secretaría de Educación. Pero espero que eso... Amiga Maratina a mí me da, por un lado, esperanza, porque hay muchos jóvenes que quieren hacer muchas cosas, pero también me da dudas porque muchos jóvenes siento como que fácilmente se aplacan, dejan, experimenten, que se levante los jóvenes de ese continente. Tenemos en la práctica, por ejemplo, aquí en Colombia casi, pues lo dicen los expertos, dos tipos de jóvenes en estos momentos. Unos que están dispuestos al emprendimiento, a la creación, a la innovación. Y otros, como decimos popularmente, están en la locha completa. No quieren saber nada de nada. Pero bueno, el asunto fue que se nos acabó aquí el tiempo. Yo hago una pausa en esta emisión y solicito permiso para hacer otra emisión porque nos quedan otros tembitas por tratar. Nos veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!